y bueno me huele por aquí en la cocina vamos a ver lo que está pasando y así es que viene el olor buenos días normas monte esta es mi cuñada norma saludos norma a toda la gente que está viéndonos que hay en el menú para el día de hoy y ese es esa esas cosas de que tú le echaste adentro ahí que veo que tiene como unos sofrito condimento del país entonces acompañado de que va eso de una habichuela pregunto norma a la habichuela cuál es la diferencia entre la habichuela de pote y la habichuela que según consigue en lo que se ablanda la que se ablanda o sí y eso de habichuelas del país eso existe o eso es decir sí sí la que sembramos acá la que sembramos acá entonces vamos preparando un arrocito con la habichuela esa habichuela se llama como habichuela rosada o rosada y además del jamón que le echaste y de algunos condimentos que les está echando ahora eso nada más le da color o sabor le echa un poquito de sal al gusto ahí para y aproximadamente ya ahorita le va a echar arroz cuántos sacos cuántos paquetitos de arroz o libras de arroz diríamos como dos libras verdad qué es tu libras no ahí media lindita le agosto oh sí ese es arroz mediano que le llamas sí ok entonces una vez que tú lo pones el vil así al ratito vamos a mostrarles a ustedes cómo se le echa el arroz y otros detalles y acompañado de qué va esto de viandas una viandita un polo asado bueno aquí tenemos a norma norma mira ustedes esa esa viandita entonces de eso que con esto es que va acompañado ese arroz wow entonces fíjate qué cosa rara que la alguna vienda se cocina primero más rápido que las otras como la calabaza todas esas son cosas del país verdad de aquí de puerto rico la finca de la finca tenemos que ir un día a la finca para mirar lo que está allá arriba entonces qué tenemos en esa ollita ahí además de calabaza malanga mapén guineo guineo plátano plátano y y y normal entonces qué es lo que prosigue qué es lo que con la el arroz y todo el arroz y todo el punto rico ese arroz de puerto rico y sin lavar para que no guste el taco sin lavar sin lavar porque si no gusta el calcio oh si el calcio está en lo que es en lo que es wow entonces tú yo estoy dando cuenta que tú lo echa al ojo así más o menos más o menos más o menos porque está hoy duro le he hecho un chupito de agua sí entonces ahora aproximadamente qué tiempo se trata en cocinar 20 minutos 20 minutos wow entonces dijimos que esto va acompañado de vianda de pollo asado oh oh 2 i i i i i se me quema también aquí tenemos a Norma que estamos haciendo en estos momentos para beneficio de aquellos que nos están viendo a mover estas cositas porque es importante porque si no se pega no se quedan grados crudos y aproximadamente dijimos que te se quedan con unos 20 minutos en hacerse ¿y cómo tú sabes cuando ya está hecho? porque el granito no está así a algunas personas le ponen como una hojita de guineo en sí ¿cómo es eso? ¿o este no? bueno mi gente ya como ustedes lo han visto cocinando con Norma ella es la que ha hecho este suculento almuerzo entonces ahora estamos aquí para probar a ver si con el pollo que trajo Jung si sabe bueno el pollo está rico vamos a ver cómo está la vianda la vianda está suculenta vamos a ver cómo está el arroz con jamón y habichuela rico y un poquito de malanga ya no le cae más en la boca perdonen que le esté hablando con la boca llena y la malanga la voy a bajar con un pedacito de aguacate deliciosa espero que les haya gustado el programa bueno bueno